Los ríos de la montaña se pierden en el mar Cómo me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada Cómo me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada Los ríos de la montaña se pierden en el mar Cómo me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada Ay, 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 ay Música 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 Música